Me he visto borrachito borracho, me he visto borrachito borracho No sabes que me muero por favor, no sabes que me mata de dolor No sabes que me mata de dolor, no sabes que me mata de dolor Yo solo quiero ir a la boca ¡Hey! ¡Mite los dos! ¡Que voy a hacer! ¡Mite los dos! ¡Mite los dos! Y así, sigue tomando Me sigue la mala suerte también, compadre Me sigue la mala suerte ¿Por qué? Porque una vez fui a la playa Y pesqué una cabrilla Y de esa vez, estos me siguen todos los días Uy, estoy alegre porque al fin, al fin conseguí el negocio de mis sueños Tengo un barcito de todo, tengo acá Mira, tengo whisky, tengo boca, tengo vino, tengo ron, ron de quemar Hasta jonque para los últimos borrachitos Así que chicos, ojalá, hoy día es mi inauguración Ojalá que venga bastante gente ¡Salud por eso, salud! Con ese agüito voy a tomar un poco de gastritis Lo sirve terminada ¡Claro! Va a venir gente, vas a ver, tú eres envidioso ¡Pozo! 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 ¡Venga para acá! ¡Ven que estar moviando! ¡Ya, carajo! Señor, mirando ¿Qué estás mirando? La gente como reciente está moviendo Está moviendo la gente ¡Está moviendo! Ya, hoy día somos ¡Claro! Hoy día vamos a dar, ya sabes Gente, más tarde, ya sabes Hoy damos la hora Hoy damos la hora Vamos a dar Claro, todos los ricos tragos en la barra Los ricos tragos Así que ya sabes Señor, por favor Hágamelo pasar de una vez, ya Vamos a hacerlo pasar de una vez Ya, a ver ¡Apúrese! ¡Está huyendo, carajo! Acá, 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 no más, acá, no más, weas Acá es el vasito, weón Esa es mi batería, acá, ¿cuánto es papi? No Pasa mi sol, me Oye, mi pendejo, nunca, o sea, ¿cómo hay que ir acá, 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 acá? No, 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 no Tengo que tener todo listo, todo limpio y preparado Porque hoy día somos todos recontra motivados Oye, baboso, baboso Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Qué es? Rico, huele, reina Obviamente, toda la vez huele rico Uy, hueles a marisco, de verdad Respétenme, por favor Necesito respeto No, te leí, mi amor Me puedes preparar, este, me das un whisky con dos huevos batidos Disculpe, pero acá no tenemos huevos batidos Pero no te preocupes, yo me encargo de batirlo Uy, se nota que a usted le gusta el ponche Obvio, si no viene todas las noches, a mí me encanta preparar eso Uy, qué insaciable esta mujer Si pasará el final de la noche, somos, ¿sabes o no sabes? Obvio, ya que sabes Saba, reina, prepárate Caramba, por favor, señorita Me muero, me muero, me muero, me muero Acá yo no tengo Todo preparado, mi reina Para usted, mi bebé No le hagas, no le hagas tan fuerte, por favor Porque yo no quiero perder mi calzón Me da miedo Ahí está un poquito de protocolo, por favor, para usted Caramba, ahí está un poquito de bajón Con la tapa también No va a ser que se pudra Toma, reina Caramba, tomalo, tomalo No, yo no voy a tomar eso Tiene que tomarlo, acá tiene que probar mi sazón Toma, toma, toma No, 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 por favor, espero que le guste, mi reina Gracias, vuestra, vuestra Ojalá que vengan hombres esta noche, Dios mío Vamos a esperar por acá Ay, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, yo soy francillo, soy un padrecito acá y... Vamos a ver qué hay por acá en este barcito ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal, mi querido amigo? Yo le he visto a usted ¡Soli! ¡Claro! ¡Uy! El soli es lo máximo, nada más Por su pasita la bizcacha ¡Claro, güey! ¡Ay! ¡Uy, se nota! ¿Sabes qué? El soli es el soli Tú dame una cerveza y un gallo de gallina y todo lo que termine y quina, nada más Disculpe amigo, pero ya no se lo tomó todo la gallina Lo que solamente me ha quedado es una papa la guancaína Esa es la gallina, ojalá no la hidradura, amigo, en mi mesa ¡Fuego! ¡Ay, no, la cervecita, señor! Bien elástica porque se sienta como pingüino, amigo Pero sí, una bañadita hay que darle a usted, señora ¡Ay! ¿Y ahora para qué me vas a echar alcohol si ya tengo el culpo y todo y todo mi alcohol? ¿Y otra, amigo? ¿A usted ya sabía que yo iba a pedir el culpo, señor? No, 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 porque él sí le da cerveza de verdad y a mí me da un agua ¿De acuerdo, hermano, el peonaje, por favor? ¡Ajá! ¡Optum, buen, 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 buen! ¡Fue a causa que fue el can! Disculpe ¡Optum, buen, 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 buen! ¡Fue a causa que fue el can! Disculpe Puedo votar en este borrazo Tranquilo, chico brisa, disculpe ¡Ajá! 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 ¿Qué pasó? ¿Disculpe? Pero yo he puesto mi vas para que no hagan problema Por favor yo me piensé a tener problemas en la Chabuca y la Zamartina y a los demás ¡No me tengo alcohol, amigna! ¡Ah! ¡Ay, si tú no metes en tu cuenta, he visto a ti! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Y estaba lleno de sol y me dijo cancha! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡No sabe que yo soy! ¡No te voy a hacer un muro! ¡Jajajaja! ¡No te voy a hacer un muro! ¡Ech! 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 ¡Vamos sentarse a la mesa, causa! ¡Pero nos sentamos en la silla! ¡Mejor, causa! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a tener una mesa! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ech! ¡Por la mierda! ¡Garrom y camisa de sol! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Toma darle! ¡Lo vamos más! ¡ArriHA! ¡ArriHA! ¡YruKA! ¡Zamas! ¡No! ¡Mamá! ¡No es underneath! ¡Oبيрен Hombre! ¡Ele lo dijiste! Ahí nomas por la pata Me evita borrachito borrachón, me evita borrachito borrachón, no sabe que me muero por favor, yo sabe que me mata de dolor, que me mata de dolor, que me mata de dolor porque me gusta de dolor, yo solo quiero ir a la boca, y no. Mi nero soy, que voy a hacer mi nero soy, que voy a hacer mi nero soy, y así sigue tomando compadre, me sigue la mala suerte no compadre, me sigue la mala suerte, porque una vez fui a la playa, y pesqué una cabrilla, y de esa vez, estos me siguen todos los días, y ahora, tú también cuídate compadre, que se le está chupando ahí contigo, cuando está huasta se le chorrea el helado, compadre. Así es, cada vaso que se va tomando, se va soltando. Y tú sabes que el presidente dijo, siempre con su alcohol gasto. Claro, peor que este 28 de julio. Por favor, por favor, por favor. ¡Claro! Venga, venga, venga. Venga, venga, cantineo. Venga, cantineo. Usted sabe que a partir del 28 de julio, todas las cantinas se van a cerrar. ¿Qué señor? No creo. La gente se ve enborrachar ahora con pura chicha de jora. ¿Chicha de jora? Con chicha de jora. Con su clarito. Con su clarito. Con chicha de jora. Por favor, cuidado ya. De hecho, ese está de vaso que va tomando, se va soltando. Sí. Sí. Se le cae, se le cae, se le cae, se le cae el helado. Bueno, yo voy al baño, voy a inspirar. No, no, no. Voy a inspirar. Se va a inspirar, para mí que es poeta. No, cantineo. Espero que se ha servido esa... ¿Qué puedo decir? ¿Damita o dama? Dama o dama. Señorita, por favor. Señorita, ¿qué se ha servido? Una cervecita ya que se brinda, la señorita. No, 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 agua. Yo me estoy serviendo chera ahorita. Es que estamos bajo de presupuesto. ¿Pero qué se ha servido? Una cervecita. Ah, yo me escuché que por ahí te pedía whisky con dos huevos. Ah, claro, yo también tengo acá, whisky con dos huevos. ¿Qué? Siempre pensando en huevo, huevo, huevo. Todos los días, todas las noches y cada hora. ¿Hasta año nuevo? También. ¿Se acuerda el huevo? Muy bien. Ahora dígame cantinero. Dígame, mi lustre amigo. ¿Qué desea? ¿Cómo así se atrevió a poner cantina usted acá? Lama, yo de que yo antes era cómico. Luego con la gorda sexy me volví vendedor de mandarinas. Ay, qué bien. Y cuando estaba con pestañas vendía atomizadores. Pero voy a juntar mi platita. Ahora le entrego mi cantinita. Claro. Muy bien. Ay, ya tiene con cantinita. Qué bien, qué bien, qué bien. Mucho serenazgo, mucho serenazgo. Oigan. Hola, señor. Salud, pe. Salud. Salud, papi. Salud, papi. Y no me llegue el vaso. No me llegue el vaso para usted, señor lustre. Disfrute. Señor lustre va de esta inauguración. Cuando va a ser de mi tierra con poncho y con pelinos. Toda la gente. Al cierre huevos. Me llamaban cierranitos. ¡Hala cochino! Sabino, sabino. Sabino, sabino. Lo que me gusta este señor es como cansa rápido. Claro. Y la firme, la firme. Tiene razón la gente de cinta y cochino. ¿De verdad? Sí. No me digas si vuelo. Si así son las aletas, ¿cómo serán las pesuñas? Imagínate que hasta con la mascarilla huele. ¡Huele! Hasta con la pared que me está bien. ¿Huele? ¡Huele, venga! ¡Venga! ¡Señor! ¡Amosca está pidiendo! ¡Soli, vengan! ¡Acompáñenle a su nuevo ratito que voy al baño! Voy a sacar allá tu... ¡Venga, ahorita vengo! ¡Ahorita vengo! ¡Soli! ¡Soli, vengan! ¡Soli! 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 A mí me muevo el borracho. Por favor, yo sirvo a la señorita. Si, por favor. ¡Corre! 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 ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Estoy nervioso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Como cerveza? Están ricos sacados mi cerveza del litro. Un ratito. ¡Ay! ¡Ojo! Dígame, señor Carcoso. Carcoso, carcoso, carcoso. Tenemos otra cervecita que estoy pero... ¡Uy! ¡De serio! ¡De serio! ¡De serio! La cachina está buena. ¡Caramba, señora! ¡Cá está! ¡Una verdecita como a usted le gusta! ¡Ah, no! ¡Y ahí viene la blanquita! ¡Ahí viene la blanquita! ¡Está teniendo el cerebro! ¡Que, mi amor! ¡Está teniendo el cerebro! ¡No! ¡Aquí estoy jugando cartas! ¡Mira, chava, chava, chava! ¡Chava, chava, chava! ¡No veas! Cuando están pariadas, te regalan mucho. ¡Cojadita! Me voy a enseñar. O sea, no confías en mí. O sea, ¿tú piensas que yo me pegando así? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Creo que hay otro de repuesto ahí, ¿ah? ¡No, no, no! ¡Pero acá hiciste yo! ¡No, yo no estoy jugando! ¡Salud! ¡Salud! Y Eva, si quieres decirlo, que te invito. No, yo tomo alcohol. ¡Cierra! ¡Viva, te invito! Ese es mío, mi cerveza. Como dicen, yo he comprado. O agarra tu cabría. Por favor, chicos, disfruten este día tan especial de mi inauguración. ¿Qué les parece si contamos unos cuantos chistes? Uy, estoy más duro que pote en mi nieta. ¡Un chistecito! Claro, también puede ser. Por favor, agiten mi inauguración para amenizar mi local. Si me sale, me sale porque estoy un poquito borracho y... Un poquito... Ya sabemos que tu vida es dura, dura, dura. Es tu día a día, normal. Es tu día a día, normal. Es tu día a día, normal. Oye, dices que vos para abajo se atusco lo que... Acá, cuenta el chiste, acá, acá. Se atusco. ¡Eso! ¡Niguel! ¡Ay, mierda! Tranquilo, tranquilo, eh. Por favor, no estén peleando acá. ¿Qué van a pasar? Oye, mira, mira, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Córtate, mi hermano. ¡Ay, tranquilo! No. Oye, oye, oye. Oye, oye. Así, así. Así, así. Ajú, 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 ajú. Sí, fuerte, 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 fuerte. Duro, fuerte, fuerte. Pobre que no crezcan normales. Oye, cunches. ¿Se ven que le gusta el abrofoco de fútame? Oye, Catalina Santana. Por favor. ¡Eso es así, amigo! Oye, dice que este era un peorano. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Un huevón. Este era un peorano, ¿qué? Ese, niña, niña. Ojo, chasmar. Este era un peorano que estaba ahí con su burro pidiendo descargas por las 12 de la noche por el cementerio, ¿verdad, eh? Y el burro de tanto está caminando para abajo, se tira el suelo. Y el patro estaba, pues, ¿cómo te vas a tirar encima del cementerio? Mira, a las 12 de la noche, que todo lo... No dejes, me cago de miedo. Van a subir y... ¡Pum! Y el burro comienza a pegar. ¡Pum! Y el burro... Y le dice... ¿No ves que estoy cansado? Y el patro asustado comienza a correr hasta su gato, se cierra la puerta y... ¡Pum! Y el perro asustado le dice... ¡Oye, cómo se asustó a ese huevón, no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, no es buena! ¡A ver, no es buena! ¡Sori, no es buena! ¡Sori, no es buena! ¡Sori, no es buena! ¡Sori, no es buena! Ya ni me cuentes tu... Tu chistes tu... ¡Tu, mi amor! ¡Yo te doy la presentación! ¡Mi amor! ¡Gresi, Gresi! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo voy a contar! ¡Una de tu sindicato, por favor! ¡Te voy a contar! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oye, oye! ¡Oye, carajo! ¡Qué mierda! ¡No te aprovechen de mí! Parece... Escuchame... Escuchame... Es un chiste, ¿ya? ¡Vamos, bolas tristes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te crees, Nicky? ¿Por qué? ¡Está fabuloso, mi tapito! ¡No te metes con mi tapito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy! Así, a su costado de él parece mancha y el oso Fija que había un maniconcito, ¿ya? Un maniconcito y dice que Regia Divina se va así... ¡Po, po, po, po! Y se va a un centro naturista, pues, ¿no? Y dice cuando entra... ¡Sí! Delicada a ella y le ve al dueño, pues, al centro naturista O un negro altísimo, metro ochenta Con unas manazos, unas piernazas Que encima tenía los ojos rojos botando baba Y el chico y el mariconcito dice que me dice... ¡Hola, qué tal! Acá vendes, este... Uña y gato Y el negro le dice... ¡Sí, acá vendo! ¡Ay, no me quiero rascar las nalgas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, no tu especialidad, oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, vamos a ir! ¡Ay, vamos a ir! ¡Ay, vamos a ir! Hay un borracho, un borracho, un borrachito ¡Eres no borracho! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué raro! Que tú tengas una cama y estás borracho Un borrachito, casa, un borrachito Ya, ya ni va a venir Le manda un mensaje, le manda un mensaje a su esposa Y le dice... Mi amor, llego en 30 minutos Ya Y si no llego... Vuelves a leer el mensaje ¿Eh? Todavía no me quedaron... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ustedes son así, caos? ¿Tienes algún chiste? ¿Por qué? Me voy a reír afuera porque acabo de hacer mucho escándalo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a hacer este chiste, ¿eh? Es así chiste con tarea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, amigos! ¡Salud, salud, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, chicos! ¡Me va pagando la cerveza, por favor! ¡No se deben olvidar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! eh, eh Ett Toquete queda... ¡No! ¡Dontera! ¡No, vaya! Toquete queda... ¡Qué pasa! Toquete queda... Toquete queda... toquete queda... ¡¡¡LOQUETE NIQI Pero!!! ¡¡¿Y AHORA QUEDAR DINERO PARA MI!? ¡Señora, la cerveza, la plata de la cerveza, por favor, ¿donde están?! y así que vamos un video más para mi canal en cómico y guau oficial y agradecer a todo el tío de los chiflados que hoy día me han acompañado en especial también a mi tío pendiente que estaba acá presente junto conmigo síganme al canal de youtube de nuestro gran amigo y suscríbase también a mi canal y suscríbase también a mi canal aquí tenemos a hola que tal te saludaste amiguita mi leche ya saben no te olvides de suscribirse a tu canal de mi amigo cómico y guau oficial y también obviamente a mi canal a mi leche oficial acá tenemos janini oficial y también ya saben gente suprimente al canal de mi amigo mi hermano, mi hermano, mi hermano, el alma joao oficial acá tenemos a la cochinola quiero mandar un saludo y ahí acabo el skate de los borrachos quiero mandar un saludo a toda la linda gente a suscribirse al canal de mi amigo joao oficial y a mi página figurita oficial y acá estamos con burritos 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 chaaaaa saluda es poca palabra poca palabra gracias chau chau Gracias.